que tal amigo de superación internacional nuevamente bienvenidos a su canal hoy queremos compartir con ustedes un vídeo más de excel dando soluciones como siempre concretas fáciles y super sencillas aquí en tu canal de superación internacional les invitamos a suscribirse al mismo tiempo agradecimos también a los cientos de suscriptores a los comentarios que nos dejan y que día a día nos hacen que nosotros sigamos contribuyendo la gran cantidad de personas que nos felicita sobre todo por las soluciones concretas precisas y exactas como les estamos ofreciendo aquí a través de su canal hoy lo que queremos solucionar es un problema de excel se trata de las fórmulas que no calcula de forma automática aquí tengo una suma puede ser fórmulas un poco más complejas fórmulas anidadas y entonces como se puede notar aquí voy a ingresar un número 46 debería sumar de forma automática igual acá por ejemplo le bajamos 650 y no calcula de forma automática a pesar de que la fórmula ya está llenada sin embargo no se calcula pero si se hace de forma manual acá 4539 4540 y entonces esto para estar regresando a donde está en la fórmula si cuando se tiene un trabajo de una gran cantidad de hoja va a ser un inconveniente lo que vamos a hacer es nos dirigimos a fórmulas opciones de cálculo y elegimos automático regresamos y verificamos le vamos a poner el número 40 y como se puede notar ya está siendo calculado de forma automática no olviden suscribirse a nuestro canal estamos compartiendo vídeos de forma semanal para todos ustedes gracias hasta la próxima gracias